buenos días chavitos buenos días qué es lo que hay pero que nada primero que nada le diste gracias a dios el día de hoy importante vente vamos a ver qué es lo que que es lo que tenemos como que a veces hay un combo que te dan algo y te regalan otra cosa claro y hay un mira yo no sé que nosotros tenemos aquí siempre se habla de lo bueno y de lo malo eso es lo que lo que nos distingue ok si hacemos las cosas bien lo hacemos vamos a ver qué es lo que como que maría qué pasó cómo cómo es imposible 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 tiene que ver con los comentarios entonces maría se te humo el arroz eso para que vea que no está solo la verdad que hasta el mejor se le va la liebre hay problemas hay problemas pero estamos trabajando con eso estamos trabajando con eso para bailar y el vecino rubio claro yo tengo dos marías en mi vida maría 1 y maría 2 saca la belleza o maría 1 y maría 2 yo no sé maría de esos vídeos tú aguanta una bofeta de maría y me dice la otra mira la otra oye pregunta que te hago cuántos arroces se tomaron a ti en tu vida que usted america mira pero como por favor no 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 es claro que sí porque tú crees que papi se fue a casa no fue no fue porque adiós porque se lo hubo el arroz eso pasa eso pasa déjame firmar este cheque por aquí no vean por favor aguanta el cheque claro adiós y somos somos humanos somos humanos pregúntale a canito porque si bastante tiempo se lo hubo el arito canito no tiene pelo porque esta empezó por la por aquí mira hablándome nada hace cano sí 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 pero yo voy a hablar con este a tu edad deja que venga dale viene por el pronto esta conversación va a seguir oye sí 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 continuará sácalo a bailar ok que tenemos para el día de hoy además de un arrocito ahumado que está a castilla calmanzada de patita no eso no se hace ahí no eso está le gusta la caldita para chuparse los dedos para chuparse los dedos carne frita carne frita y bacalao la carne frita del gordo y qué y bacalao en salsa ensalada ensalada ese patito eh para patito 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 el suegro de yuyo que ahora es suegro de yuyo le gusta el suegro de yuyo dice que quiere la ensalada de bacalao y que por favor que le den la receta eso es sencillo pero yo no le digo mi toque pues si te lo digo que el mundo lo hace es que nadie lo va a querer el de hoy nadie lo va a querer eso es así es que la coma no 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 para que eso se cambia esto lo otro y una cebollita encima del arroz y le buscamos la vuelta y nadie se entera no estoy haciendo otro mira lo puedes enseñar mira ah mira este este es el oxizo y este es el nuevo para que ustedes vean que nosotros le decimos de todo este no lo voy a pasar no me gusta y quien lo va a pagar yo lo pago que no tengo problema ya está no le manda a cambiar sacala bailar sacala bailar que pasa niña eso te gusta y la saca loco que yo creo que es un perro eso te gusta y la saca loco que es verdad te gusta ya coge un regaño estoy cogiendo más regaño que un perro o una mudanza oye huele huele viste huele 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 miren cuando yo digo que mi cocina está sucia es irónicamente la gente no se molesten conmigo o sea miren cómo está esta cocina de miren que espectáculo en medio de producción sabe eso es eso es irónico 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 miren para allá miren los gandules que están aquí los guineos como dice etc la misma naturaleza cuenta la gloria de dios aquí tenemos zanahoria mollejita de escabeche y los guinitos que están cocinando yo les voy a enseñar el menú que está en el steam table para que ustedes vean lo lindo que se ve eso que están peleando ustedes dos aquí ah como es que están peleando ustedes dime no mira la que no se le ahúma el arroz nunca nadie tiene que estar es verdad es verdad ella cocina brutal y es cierto cocina como los dioses miren esto mollejita saca de bailar course low aquí mira estamos poniendo las temperaturas del primer steam table del segundo steam table donde están los arroz a la bichuela los pavos las bandejas los menús especiales los steam table la morcilla la longaniza la pianda los maduros los pasteles todas las temperaturas de esos steam table para que no se quejen que la comida está fría ok arroz a la bichuela bla 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 y no es que es fría esto siempre está pendiente pero está a una temperatura creo que son 166 grados algo así la idea de eso es que la temperatura se mantenga porque si no se sobrecocina ok miren qué espectáculo y me llame malanga pasteles maduros de delia la yuca de ser con la cintura de caldito la morcilla que chile que envidia la longa y son la morcilla sin sangre la longaniza de pollo pito esto es para ti papá mira así que arranca para acá tenemos serenata de bacalao como solo a ti te gusta eric tenemos también por aquí la carne frita patita con galvanzo sacala bailar que rico verá para chuparse los dedos brother con arroz blanco arroz blanco arroz blanco pavito asado hoy el video va a largo lechoncito asado interesante sacala bailar el pollito quedaron bonitos quedaron bonitos y el lechón quedó bonito sacala bailar como un buen provecho mi pana prendimos el televisor hoy digo lo aprendimos ayer por la tarde hay un ratoncito por ahí que parece que lo apaga no sé parece que quieren hacer truco en la cocina y tú sabes es para que nadie se entere verdad www.lechontubow.com para que no haga fila lechonero amigo tu booker list te voy a enseñar unos postrecitos que hay que están que estillan este video ha sido largo maría se ha votado este fin de semana haciendo postres esto hay un bizcocho de piña colada que más que mal que esto que lindo se ve ese que está aquí en el medio el chocolate blanco y este es un bizcocho de especies con manzana y nueces es este ok y este es el muffin este es un cinnamon roll con glaze de chocolate víctor te llamo ahora tenemos por aquí también la torta tarta vegana sacala bailar cheesecake este de fresa ese es un cheesecake de fresa con galletas de guayaba si no me voy a buscar la parte de abajo y chocolate por arriba pan de guineo pan de guineo y este bizcocho de mango bizcocho de mango yes sacala a bailar y aquel budi es budi con carambola no la verdad es que no habiendo otros somos los mejores verdad que si esos postres son solamente de aquí sacala a bailar y mira la unión la protege así que yo los voy a dejar con esto mira para allá que barbaridad esa es nuestra mascota nuestro pet control pet control bye 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 bye